Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento... Los dos finales del Príncipe del Rap que no conocías. Para muchas personas, El Príncipe del Rap es una de las mejores series de la historia, ya que nos hizo reír y hasta llorar. La trama nos presentaba la vida de Will, un pobre chico de Filadelfia al que su madre envía a vivir con sus tíos ricos en Los Ángeles. Este cambio genera locas y divertidas aventuras. Durante los seis años que duró la serie, tuvo 148 episodios. E increíblemente tuvo dos finales, los cuales pocos conocen. Pero hoy te los presentaré. El primero fue en 1994, ya que mientras se grababa la cuarta temporada de la serie, los ejecutivos decidieron cancelarla y avisaron a los guionistas. Es así que el último capítulo de la temporada se convirtió en el final de la serie. Los guionistas intentaron con este final resolver el conflicto del inicio de la serie. Y es que todos, con solo ver la entrada del programa, sabíamos por qué Will se había mudado de Filadelfia. Y es que él tuvo un problema mientras jugaba a basquetbol con el chico más rudo y violento del vecindario. Es así que su madre, para sacarlo de ahí, lo había enviado con sus tíos ricos. Es por eso que en el último capítulo de la cuarta temporada, Will y su familia van a pasar sus vacaciones a Filadelfia con la madre de Will. Cuando Will llega, sus viejos conocidos lo molestan por haber huido como un cobarde de una pelea. Sí, hermano. Nosotros no huimos de una pelea. Basta, vagabundos. Dispérsense. Dejen de molestar a mi primo solo porque huyó de una pelea. Por eso él decide afrontar a Omar, el chico con el cual había tenido problemas años atrás. Es por eso que Will se entrena muy fuerte. Aquí se nos muestra un homenaje y a la vez una parodia de la película de Rocky. Cuando Will se siente listo, va a buscar a Omar. Pero Omar ha cambiado, ya que se dio cuenta que ha hecho mal. Y por eso intenta apoyar a los demás chicos para que vivan una vida de bien. Me quedé aquí a ayudar a los chicos del área para que no cometieran los mismos errores que yo. Es entonces que Omar le dice a Will que no le debe importar lo que digan los demás. Y que necesita madurar. Hermano, tienes que madurar. Esto deja reflexionando a Will. Es por eso que cuando la familia vuelve a Bel Air, Will decide quedarse más tiempo en Filadelfia. Sin embargo, cuando toda la familia está esperando su regreso, Will les llama. Diciendo que ya no volverá. Mostrando así que ya no huirá de sus problemas. Y que se quedará a ayudar a su gente de Filadelfia como lo hace Omar. ¿Cuándo piensas volver a casa? No iré. Ahora bien, cuando los fans se enteraron que cancelarían la serie. Empezaron a mandar miles de cartas a la cadena de televisión NBC. Amenazando con boicotearla. Fue tal la presión que la cadena aceptó en continuar el programa. Esto se parodia en el primer episodio de la quinta temporada. Ya que al iniciar dicho capítulo, se nos muestra a Will viviendo en Filadelfia. Y trabajando en un restaurante. Pero entonces, es secuestrado por los ejecutivos de la NBC. Para poder continuar con la quinta temporada. ¿Qué dice en este contrato? El príncipe del rap en Bel Air. Eso es. No Filadelfia. Bel Air. Después de esto, la historia se retoma como si nada. Ya solo mostrando a sus personajes más adultos. Y sin dar más explicaciones de este final. Después de esto, el tiempo pasó. Y es así que el verdadero final llegaría dos años y dos temporadas después. Esto fue porque Will Smith empezó una próspera carrera en el cine. Y es que tiempo antes de que terminara la serie, ya estaba en los cines la película super taquillera Bad Boys. Conocida en español como Dos Policías Rebeldes. La cual era protagonizada por Will Smith. Ahora bien. El desenlace del príncipe del rap se mostraría en un episodio doble que le daría término a la sexta temporada. Llamado en inglés I Don. Traducido como Yo Listo. En cambio, en hispanoamérica se llamaría Adiós a Bel Air. El final nos muestra como los hijos de la familia Banks han decidido partir de casa. Ashley y Hillary irán a vivir juntas a Nueva York. Mientras que Carton irá a estudiar a Princeton. Además, ellos no serán los únicos con planes para marcharse. Pues Jeffrey, el mayordomo, también ha decidido regresar a Inglaterra para vivir con su hijo. Tengo un hijo que se va a Princeton. Dos hijas que iniciarán unas excitantes vidas en Nueva York. Esto hace sentir mal a Will. Quien no quiere ser tratado como alguien que vive a expensas de su tío Phil. Además, es molestado constantemente por su primo Carton con dicho tema. Por eso Will inventará una historia. Diciendo que también consiguió un departamento para ir a vivir solo. Para tu información, pigmeo, ya me conseguí un departamento. Ya que todavía le queda un año de universidad. Por tal razón, el tío Phil decide junto con su esposa Vivian vender la casa. Y mudarse a un lugar más cercano con sus hijos mayores. Pues ya no tendría sentido seguir viviendo en una casa tan grande. La noticia cae como un balde de agua fría a Will. Pues él no tiene aún un lugar donde vivir. Además, nadie desea rentarle un departamento por su poco crédito. Todo se complica cuando el tío Phil empieza la mudanza de la casa. Ya que tiene un comprador al cual quiere tomar la casa en tan solo una semana. Es por eso que Will se ve obligado a decirle la verdad. Comentándole así a su tío que mintió. Para que su tío no se avergüence de él. Es que todos estábamos sentados a la mesa. Y todos hablaban de sus grandes vidas y de las nuevas cosas que harán. Phil, al saber lo que está ocurriendo. Le dice a Will que nunca se ha avergonzado de él. Además que siempre lo ha considerado como un hijo. Es ahí que los dos se dan un fuerte abrazo. Phil le aconseja a Will que se quede en California. Hasta terminar sus estudios en la universidad. Y que le ayudará a rentar un departamento. Además le pide que vaya a todas las reuniones de la familia. Ya que para Phil, Will es su hijo. No vas a perdernos. Tú eres mi hijo Will. Punto final. El capítulo termina con la sala totalmente vacía. Y con cada miembro de la familia abandonando la casa. Al final solo queda Will. Quien se dirige a su habitación y apaga la luz. Cuando esto sucede, Carton que estaba en el baño. Corre con sus pantalones abajo pensando que lo habían dejado. Will lo ve, se ríe y regresa a su cuarto para seguir empacando. Dando así por terminada una de las series que marcó a muchas personas. Ahora veo por qué no quieren a los negros. Ahora ya conoces los dos finales de El Príncipe del Rap. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Un abrazo fuerte.